Mira, ese soy yo, yo también, o sea, lo único que yo te pago Ahí está otro, este es provermillo ¿Nunca te ha lanzado un MyGave? ¿Cómo no? Que mi padre no lo diga ¿Cómo no? Que mi padre no lo diga ¿Y ahí? ¿Te voy a alivianar yo? ¿Te voy a dar 200 baritas? ¿A mí tal no? Sí, te voy a estudiar ¿Ah? Yo paso diario ¿Ah, cómo? ¿A qué hora pasa? Un poquito más temprano que esta bola, porque a ti me agarran la casa Te voy a dar 300 baritas No te cuadro, mira, ahí salgo yo, mira Este soy yo, mira que rico que salgo Ahí te voy a decir Te voy a hacer de todo ¿Cuánto te has comido? ¿Cuánto así? ¿Como cuánto? Unos siete, mi amigo amigo Unos siete, mi amigo amigo Tengo también unos que son gay también Ah, sí Sí, nunca te lanzaron un gay va a decir Va a decir que en tu chavalada nunca te lanzaste un gay ¿Ah? Volveme a ver, nunca te lanzaste un gay va a decir Ah, seguro No te voy a dar 500 baritas, seguro No te voy a dar 500 baritas Yo te doy 500 baritas Solo yo y yo no vayas a decir nada Hay 500 baritas, Cayetano No le digas a nadie Eso lo voy a hacer ¿Ah? ¿Te rifaste? ¿Qué es eso? Calvete, calvete, ahí se cae No te voy a dar 500 baritas, no te voy a dar 500 baritas Estamos haciendo un rebane, hombre Dale, hermano No hay rayos, hermano ¿O querías hacer el rebane conmigo? Hombre, chacaba Hombre, chacaba Chacaba ahí Ambre, chacaba Hombre, chacaba